si emociona pensarlo imagínate hacerlo las empresas se crean con un propósito con una misión y valores y se ha comenzado a poner más cuidado en cómo estos son comunicados más allá de hacer dinero el propósito debe de ser claro atractivo y simple de comunicar hoy en creativo radio con ricardo esparza empresa la razón de existir para ello es importante tener muy claro que estos tres conceptos son totalmente diferentes cada uno tiene un sentido particular que nos permite entender la razón de ser de toda empresa veamos pues estos conceptos para comprender un poco mejor el propósito de ser de una organización 1 el propósito el propósito de una empresa es su razón permanente de existir es el por qué de lo que hacen en la columna vertebral de la cual dependen todas las decisiones ya sea en el día a día o en situaciones críticas la realidad es que sin un propósito sólo se tomarán decisiones con un beneficio a corto plazo la estrategia por sí misma no es suficiente sin un propósito por ejemplo enro fue una de las bancarrotas más impresionantes y comentadas en el mundo tener una muy buena estrategia pero careciendo un propósito lo único que les interesaba era hacer dinero y estaban no sólo dispuestos sino preparados para hacer lo que sea por ello esto les llevó a tomar decisiones con un mal juicio que envolvían una estrategia muy arriesgada para ocultar sus pérdidas no es sorpresa que con el tiempo sus malas acciones los alcanzaron y el final más allá del escándalo global sirven de testimonio de que una buena estrategia sin un propósito puede ser desastrosa el propósito de una empresa es permanente y sólo en casos extraordinarios se llega a modificar y esto únicamente para adaptarse para grandes cambios ejemplo de propósitos de una empresa son 3m resolver problemas sin solución de forma innovadora mary k darle oportunidades ilimitadas a las mujeres walt disney hacer feliz a la gente nike experimentar la emoción de competir ganar y aplastar a los competidores ahora veamos la misión la misión es lo que la organización desea lograr en un periodo específico si el propósito es el por qué hacer las cosas la misión se trata del qué cosas haces una buena misión debe de describir qué es lo que hace la empresa y lo que no tanto el presente como en el futuro debe de proveer un enfoque a la dirección y colaboradores en resumen una buena misión debe de incluir temporalidad describir el negocio en el que se opera definir el cliente y tener métrica bajo la cual se define el éxito 3 visión la visión de una empresa describe sus planes el mundo sus clientes y a sí misma es decir indica cómo le gustaría que el mundo fuese en algunos años esto incluye una idea de qué cambios quiere ver en el mundo también cómo se imaginan que la vida de sus clientes mejora y por último describe qué tipo de organización les gustaría hacer aunque esto es lo menos importante de la visión por lo tanto en resumen el propósito será la razón de existir de una organización el por qué hacen las cosas la misión es lo que haces para alcanzar tu propósito en un periodo y la visión es la realidad que le gustaría ver a la empresa en torno al mundo sus clientes y a ella misma espero que con esta breve definición de conceptos sea más claro definir un propósito para tu empresa o proyecto y sea más fácil comunicar tu razón de existir como siempre agradezco el haber llegado hasta aquí no dejes de compartir tus opiniones o comentarios así como de suscribirte para que no te pierdas de nuestros estrenos semanales esto fue creativo radio con ricardo esparza hasta la próxima